¡Hola! ¡Bienvenidos a este especial! ¡Ya soy Kizzy, Mizzy! ¡Estoy aprendiendo a ser una buena enfermera! ¡Y practicaré con mis amigos! ¡Empezaremos por Huggy! ¡Hola, Huggy! ¡Hola, Kizzy! ¡Dime! ¿En qué te puedo ayudar? Necesito un cambio de vendajes, enfermera Kizzy. ¡Con gusto! ¡Cambiar los vendajes es muy importante! ¡Para evitar que la herida se infecte y sane rápidamente! ¡Hay que vendar muy bien! ¡Kizzy, creo que aprietas muy fuerte! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Enseguida la arreglo! ¡Ya está! ¡Ehh! ¡Qué de! ¡Ah! ¡Luego la arreglo! ¡Debo ver a mi otro paciente! ¡Y aquí estamos! ¡Con mi amiga Lossi, Fiofi! ¡Dime! ¿En qué te puedo ayudar? Necesito que me cambies el suero, enfermera Kizzy. ¡Con gusto! ¡Cambiar el suero es muy importante! ¡Así mantenemos al paciente hidratado y que no haya complicaciones! ¡Ehm! Kizzy, ¿no es más grande ese suero? ¡Te veo muy deshidratada! ¡Además, eres más grande y eso! Pero el doctor dijo... ¡Senta, enfermera! ¡Sé lo que hago! ¡Tarán! ¡Kizzy se empiezan a echar mis pies y manos! ¡Mmm! ¡Debe ser porque te hace falta más suero! ¡Kizzy! ¡Basta! ¡Quítame el suero! ¡Kizzy! ¡Ya maldóctor! ¡No me siento bien! ¡Ah! ¡Sí, claro! ¡Y te veo luego! ¡Iré con otro paciente! ¡Segwin Spongy! ¡Hola! ¡Hola, Kizzy! ¿En qué te puedo ayudar? Bueno, tengo hambre. Me gustaría algo rico de comer. ¡Con gusto! ¡Darle de comer al paciente es esencial! Para su pronta recuperación, procuren que sea rico, nutritivo y caliente. ¡Muy caliente! ¡Ah! ¡Me quemó, Kizzy! ¡Haz algo! ¡Iré a copiarte las sábanas y la ropa! ¡No te preocupes! ¡Mandaré alguien a limpiar tu habitación! ¡Porque te van a ver a mi otro paciente! ¡Hola, Lucky Worky! ¡Hola, Kizzy! Acabo de ingresar al hospital. Tuve un accidente en mi ojo. ¡Wow! ¡Es que tienes esto en tu ojo! ¡Enseguro te lo quitaré! ¡Con un poco de agua! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué silencio! ¡Horrible! ¡Pero si solo te puse agua, llorón! ¡Bueno, cómrate al ojo de nuevo hasta que te vea el médico! ¡Tále a su noleger esto! ¡Ahora, ya sigue! ¡Hola, Norton! ¡Knock, Knock! ¿En qué te puedo ayudar? Tráeme hielo en una bolsa para tratar mi torcedura. ¡Ah! ¡Enseguida! ¡Gracias! ¡Ahora lárgate! ¡Esperaré un verdadero profesional! ¡Pero! ¿Cómo esperas que aprendas a ser una gran enfermera si no me dejas tratarte? ¡Con muñecos que no sean yo! ¡Largo! ¡Te espera un último paciente! ¡Norton! ¡Bueno! ¡Sie prueba pacientes difíciles! ¡Pero eso no nos desanimará! ¡Ahora vamos con Claude y Curry! ¡Hola! ¿Qué necesitas? Necesito cambio de pañal, Kizzy. ¿Es en serio? ¡Cámbiame! ¡Me siento sucio! ¡Oh! ¡Y es tu obligación! ¡Oh! ¡Mira! ¡Un globo! ¿Ah? ¡No huyas, cobarde! ¡Bueno, eso ha sido todo! ¡Suficiente práctica por ahora! ¡Pero seguir aprendiendo! ¡Hasta ser una buena enfermera! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Kizzy, ven acá! ¡Necesito ayuda! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡No huya! ¡Suscríbete!